Por si acaso, ¿no? Bueno, vamos a arrancar esta plática. Le he llamado México es un hack. Y de lo que vamos a platicar un poquito es de ver cómo a final de cuentas, o sea, nosotros como país, tenemos, sin darnos cuenta, como esa capacidad o ese ADN, de ser unos hackers a partir del momento en que nacemos en México. Yo soy Luis Gaitán. Soy ahora, desde hace un poco tiempo, soy la cabeza creativa de Google en México. Cartel Chilango en Twitter, para los que gusten. Y bueno, yo no soy un, la verdad, no soy un coder, no soy un ingeniero, tampoco soy capaz de desarrollar nada, digamos, con mis manos, no soy un programador. Yo soy un creativo, soy un creativo publicista, que se ha dedicado a esto durante los últimos 16 años, trabajando en agencias de publicidad. Básicamente, mi trabajo consiste en pensar ideas que resuelvan problemas. Que luego tiene que ver también con cómo trabajo con talento para ayudarme a resolver esos problemas. Que es donde puede intervenir también el coder, el programador, la gente de diseño, la gente de fotografía, la gente de producción audiovisual. Entonces, claro, cuando estamos en un entorno como este, en donde hay tanto coder, me hacía gracia decir que, casi, casi, podría decir que soy como un hacker, pero con más hondita, sin tener así como la carátula de geek. Pero bueno, el tema aquí es que, con lo que quiero empezar, es una reflexión que es como una obviedad, pero van a ver hacia dónde vamos con esto. Y es que al final de cuentas, claro, el mundo cambió. Ustedes que están acá, seguramente han pasado, bueno, los veo medio chavos, quiero suponer que igual tenemos la misma edad, más o menos. Yo tengo 37. Y claro, yo cuando era chavito, cuando estábamos en 1989, para mí habían referencias como esta, que seguramente recuerdan. Todo el mundo se acuerda, ¿no? De lo que era el hoverboard, y que en su momento, pues era una fantasía, ¿no? En la película, ¿no? Que todos vimos en esa época, venía, venía como se ve, bueno, como acá no se ve, ¿no? Pero era como una marca Mattel, ¿no? De los juguetes. Y decías, güey, si existiera esto, qué chingón sería poder moverte flotando, ¿no? Esto fue en 1989. En 2015, el año pasado, Lexus, acaba de lanzar, de desarrollar, y de lanzar, el hoverboard. O sea, haciéndole de verdad. Cuesta una lana, ¿no? Pero, ¿a qué vamos con esto? Que claro, estamos viviendo en un mundo, en el que, una película, nos podía mostrar, un futuro, un futuro probable, hasta que ese futuro, ahora está sucediendo, ¿no? Casi 16 años después, o no más, 26 años después, pero, el punto relevante, es que ahora podemos tener esto, ¿no? Entonces, quiero nada más enseñarles, este pequeño clip, que seguro es una referencia, que también conocen. todos ubican esta película, ¿no? Así se acuerdan, cuando Tom Cruise, en la película, iba buscando a los, a la gente, ¿no? Y que movía pantallas, táctiles, etcétera, que tenía videoconferencias, por video, con la gente, ¿no? Lo que hoy es Skype, ¿no? Lo que es un hangout. O cuando incluso, claro, llegaba a una tienda, y directamente, pues, le saltaba un mensaje, recordándole, dándole la bienvenida, que estaba de vuelta, y preguntándole si quería una nueva chamarra, que no es muy distinto, a lo que tenemos hoy, cuando nos llega un check-in, ¿no? Cuando estamos haciendo un check-in en una tienda, y nos llega directamente, un mensaje en el celular, para decirnos, hola, ¿qué hamburguesa te vas a comer hoy? ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, el punto relevante, para el mundo en el que vivimos, es que veníamos de un mundo, en el que, se nos enseñaba lo que era, la ciencia ficción, ¿vale? La ciencia inspiraba la ficción, a un mundo, hoy en día, en el que la ficción, inspira la ciencia, para conseguir que suceda algo, ¿no? Y eso es fascinante, porque nos muestra, a qué punto, hoy, en un entorno, como, como se puede ver acá, ¿no? Estamos hablando, estamos rodeando de talento, de doers, makers, gente que puede hacer cosas, que van más allá, ¿no? Inspirados por la ficción, inspirados por la lectura, pero que nos llevan a tener resultados, que antes no podíamos imaginar. Y que estando en nuestro país, pues puede ser muy relevante, ¿no? Entonces, si hablamos de México, hay un punto, hay un punto, bueno, esto es una reflexión personal, pero fíjense cómo, históricamente, nosotros, como mexicanos, tendemos a tener una imagen de nosotros mismos, que es bastante cliché, ¿vale? O sea, como cuando nos definimos hacia afuera, no sé si a ustedes les pasa, cuando se viaja al extranjero, y que conocen a gente de fuera, y que dicen que son mexicanos, seguido a la primera reacción, ah, tacos, hamacas, tequila, ¿no? mariachis, dices, ok, güey, gracias, o sea, está bien, pero México es mucho más, ¿no? Entonces, pero nosotros mismos, tendemos a, darnos esta misma imagen, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que sucede? Que, muchas veces, así como país, siempre hemos vivido, como en una dicotomía, ¿no? Que nos tiene entre, éxitos, ¿no? Que nos dan orgullo, bueno, este ya es viejito, pero fue, lo fue, ¿no? en su momento, éxitos como este, ¿no? Éxitos, incluso como, este señor, que luego fue un fracaso, ¿no? Y que me permite hablar de también, dentro de esta dicotomía, entre lo bueno y lo malo, dentro de lo malo, pues desgraciadamente, también tenemos cosas como esta, ¿no? Que nos identifican, ¿no? O sea, que nos tienen atados entre nuestra realidad, positiva, este, positiva ideal, ¿no? Y lo que nos trae de vuelta a la realidad, ¿no? Como esto. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso, muy tristemente, la actualidad hace que incluso llegamos a esto, ¿no? Llegamos a que en Mashable, ¿no? En la portada, se esté señalando al presidente, ¿no? Como el handshake más bizarro del mundo, algo que todo mundo vio, ¿va? Incluso peor, hice un ejercicio cuando estaba preparando esta plática y me puse, me pregunté, o sea, ¿qué es lo que dice Google, ¿no? En el buscador, cuando escribimos mexicanos y no van, ¿vale? Puse esta búsqueda y lo que me salió en las, en las búsquedas asociadas, las sugerencias que te da Google, me salió esto. Entonces, claro, lo primero que sale, o sea, que te describe, que te retrata como mexicano es, ¿cómo lavar dinero de forma segura? ¿Cómo lavar dinero en México? Mejores negocios para lavar dinero, ¿no? Pero claro, esta es la inteligencia, el motor de búsqueda, que te arroja eso, siguiendo las asociaciones que los propios usuarios y la propia data va asociando a México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede por otro lado? Que nosotros mismos, o sea, como, no sé si como malinchistas, ¿no? Como, por como nacimos o por como crecimos, siempre hemos tendido, cuando se ha tratado de tener una imagen orgullosa de lo que hacemos, a ver hacia el pasado, ¿no? A ver hacia lo que son nuestras raíces, ¿no? Decir, no, somos unos chingones, somos un país con historia, etcétera, pero siempre ha tendido a ser más, más hacia eso. Y cuando se ha tratado de ver lo que podía estar muy bien, o lo que podía ser el futuro, este, lo que podemos hacer de manera chingona, siempre ha sido por referencias viendo hacia afuera, ¿no? O sea, lo chingón es lo que hacen en Estados Unidos, lo innovador es lo que hacen en Japón, es lo que se está haciendo fuera, pero nosotros mismos tendemos a no estar viendo lo que hacemos acá. Entonces, eso nos tiene, ¿no? como encerrados en una lógica en la que si eres mexicano, pobrecito, güey, ¿no? no pudiste, o no llegaste, o a lo mejor es que nos faltaba algo para hacerlo. Nuestro reto, al final de cuentas, yo creo que como país también, cuando lo vemos así, es creativo. Porque al final de cuentas, se trata de que seamos capaces de crear algo nuevo, como, como, como país, como talento mexicano, ¿no? Y entonces, eso de crear algo nuevo tiene que ver con, no solamente hacer algo que no hemos hecho antes, pero que al mismo tiempo, sea algo distinto de lo que los demás ya están haciendo, que es lo que se le puede llamar como innovación, ¿no? Entonces, en un contexto así, ¿qué puede ser una innovación a la mexicana? Siendo que, estando acá, estamos rodeados justamente de un montón de talento, que a lo que se dedica, si ven las mesas del otro lado, es de repente, se les ocurre desarrollar nada, una aplicación para que, yo que sé, el papel de baño llegue volando, ¿no? Cuando estás allá metido y que ya no hay, ¿no? Y seguro que los chicos lo hacen. Entonces, dentro de esto, el problema principal, o sea, o el reto principal de lo que nos deberíamos dar cuenta todos, y que creo que es una noticia maravillosa, es que el México de nuestros padres no tiene nada que ver con el México que podríamos llegar a tener. O sea, pensando nosotros todo como, y esto, de nuevo, no tiene que ver con que seamos programadores, con que seamos ingenieros, con que seamos matemáticos, o con que seamos biólogos. Tiene que ver con qué idea me puede llevar a eso para colaborativamente trabajar con el talento que me puede ayudar a hacerlo para, por ende, conseguir hacer algo que nos haga avanzar. Y ahí va una reflexión en ese sentido. Yo creo que de verdad, me parece que es tiempo que nos quitemos de encima el México conquistado, ¿no? O la imagen del México conquistado, para darle chance al México conquistador, que es el que al final de cuentas, pues cada uno creo que de nosotros puede representar acá. Entonces, cuando pensamos en eso, de verdad, no es como les decía antes, o sea, no es una cuestión de código, no es una cuestión de skills específicos tecnológicos, es una cuestión de ideas, ¿no? Generar ideas y todos tenemos esa capacidad, ¿no? De pensar cosas nuevas. Y ahí tenemos una gran ventaja, ¿no? Porque al final de cuentas, nacer y crecer en México es llegar como dotado, ¿no? Con la torta bajo el brazo, con un sentido muy agudo del ingenio, ¿no? Porque el ingenio es algo que tenemos, o sea, en este país y que es muy chingón, ¿no? Y que no, me atrevo a decir que incluso el que tenemos es el mejor del mundo, ¿no? Y es, fíjense cómo cuando estamos viendo ese ingenio en todos los contenidos que consumimos a diario, ¿no? En medios digitales, que seguido acaban en memes, ¿no? Pero que nos ayudan también a entender qué pilas es la gente, ¿no? O sea, qué capacidad tan brutal tenemos para inventar cosas de un día para otro y que le den la vuelta al mundo, ¿no? Así como ahorita estamos en un escenario de Donald Trump, paredes, ¿no? Casi de un avión de Aeroméxico que vuela y es el señor Trump, creo que Antier salió diciendo, miren, un avión mexicano, nos van a bombardear, ¿no? Entonces, estamos frente a un escenario tan estúpido que resulta incluso más poderoso cuando como ingenio vemos a banda hacer cosas como esta, ¿no? Que eso es puro ingenio, ¿no? Ingenio como esto, ¿no? Que son genialidades, o sea, que son genialidades nuestras, ¿no? Que vemos en las calles. Ingenio como esto, ¿no? Ingenio del texto, güey, o sea, el ingenio de poder convertir esto, ¿no? De repente en llaveros de Avengers, ¿no? O sea, es como el mexicano hacker, ¿no? El de la calle que se busca la vida para sacarle partido a algo y sacar un poco de dinero, ¿no? Que es lo más válido. Entonces, cuando estamos haciendo esto a este nivel, y si nos ponemos a pensar lo que podemos llegar a hacer, si aplicamos este pensamiento a hacer cosas más grandes, seguro salen cosas muy chingonas, ¿no? Como esto de acá, ¿no? O sea, es, güey, no tengo asador, ¿no? Chinga su madre, tráete lo que sea y lo sacamos, ¿no? Esta de acá me parece increíble, ¿no? Porque es, güey, ármate un beetle, güey, sobre un bocho, güey, ¿no? O sea, ese ingenio es realmente un valor poderoso que tenemos como mexicanos. Entonces, aquí hay otra dicotomía que creo que es realmente una fuerza para nosotros. Afuera, en el extranjero, ¿no? La innovación en los países, digamos, avanzados o de primer mundo, suele pensarse como un trabajo para vivir, o sea, para inventar mejores soluciones, para vivir mejor. Cuando en México, ¿no? En el escenario en el que vivimos, la innovación es para sobrevivir, ¿no? Entonces, imagínate, cuando estás en el peor de los escenarios, ¿qué es? Estás en una situación complicada y tienes que innovar para salir adelante, pues ya eres un innovador, güey. Si sales a la calle todos los días y que tu problema es, ¿cómo consigo dinero para darle de comer a mi familia y que lo consigues? Eres un pinche innovador, ¿no? Entonces, si llevamos esto en la sangre, el punto es, güey, ¿por qué no lo aprovechamos? Siendo que además, pues ya tenemos a disposición todas las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, miremos alrededor, tenemos las máquinas, tenemos cerebro, tenemos lápices, tenemos brazos, tenemos todo para poder pensar estas cosas. Creo que si lo conseguimos, si lo conseguimos, que lo vamos a conseguir, va a ser un avance muy importante para nosotros como país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas habremos eliminado muchas de esas barreras, muchos de esos frenos que nosotros mismos nos ponemos, les recuerdo cuando hablamos del México conquistado, ¿vale? Para realmente inventar soluciones ideas que pueden ser de tecnología, que pueden ser de tortillería, ¿no? Pero que te ayudan al final de cuentas a inspirar incluso al mundo para hacer cosas mejores con ideas. Lo chingón es que eso ya está sucediendo, pero antes no se veía, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en las noticias, afuera, que hay talento mexicano que está brillando como estos chicos que inventaron el tope inteligente. O sea, ¿por qué chingados te pones a pensar, ¿no? O te levantas una mañana pensando en cómo invento un tope inteligente. porque si vives en un país como el nuestro, ¿no? Que tienes topes cada 10 metros, que te cagan, ¿no? Que te frenan, que te impiden avanzar, pues te pones a pensar en cómo resuelvo esto para que sea menos molesto, ¿no? También como la gente en todos los ámbitos, ¿no? Como estos chavos, ¿no? Que inventaron un nuevo tipo de plástico que es completamente biodegradable. O sea, todos sabemos que el plástico es de lo más contaminante en el mundo. Se tarda 200, 300 años en realmente en eliminarse, ¿no? Y estos brothers, que creo que son de acá de Guadalajara, lo que inventaron fue este polímero nuevo a base de una fibra vegetal que se elimina solito, ¿no? O está como pulsera, ¿no? De, o sea, una pulserita como la Fuel Band de Nike que es para que una persona que es invidente tenga unos estímulos que le permitan ver cuando tiene un obstáculo delante o sentir cuando tiene un obstáculo delante y que la propia, el propio estímulo que recibe cuando lo tiene puesto en la muñeca le indica además si le está vibrando más por el lado izquierdo es, güey, gira a la izquierda. Si le está vibrando por el lado derecho es gira a la derecha y eso lo inventaron los mexicanos, ¿no? Imagínense el cambio que eso puede representar más allá de México para gente que realmente sufre la invidencia, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Güey, que hay gente muy chingona ¿no? de acá que realmente saca para hacer cosas. en México hay un equipo unos chavos que se llaman máquina o machina no sé cómo se dice en inglés con doble C son mexicanos y son de los primeros que han llegado a desarrollar ropa wearables ¿no? ¿cómo se llama? ropa inteligente o sea ropa conectada a internet ¿no? o sea ropa que tiene los captores necesarios para según por ejemplo la temperatura o el clima que está haciendo afuera si está lloviendo que el propio textil tenga la capabilidad de cerrarse para hacerse impermeable y que si hace mucho calor y lo tienes puesto los poros de las fibras se abran para que pase el aire ¿no? estamos hablando esto para incluso casi en su imagen puede parecer como ciencia ficción ¿no? pero no los cabrones lo hicieron y dijeron güey y si la ropa fuera así y usamos la ciencia que tenemos a disposición para hacer lo posible ¿no? y es súper inspirador cuando lo vemos por ejemplo incluso como mexicanos ¿no? a nivel de cocina ¿no? cuando este el chef Olvera ¿no? o sea hay chefs mexicanos chingones que la están rompiendo afuera y que usan creatividad e innovación en cocina para brillar ¿no? o sea imagínate que estos brothers se propongan ¿no? empezar a hacer pruebas con mezcales hacer pruebas con nopales hacer pruebas con tortillas ¿hacia dónde podemos hacia qué otro nivel podemos llevar la gastronomía que es algo muy nuestro ¿no? o estas este tipo de inventos ¿no? entonces les quiero enseñar un ejemplo también de un mexicano muy chingón que acaba de lanzar un proyecto que que ha ganado muchos premios últimamente es un chavo de Tijuana ¿no? que en México no encontraba trabajo porque nadie entendía muy bien lo que lo que él hacía ¿no? y es un tipo que es como un maker en el sentido es un es un desarrollador pero que claro no encontraba digamos un ámbito dentro del desarrollo de software que le gustara ¿no? y el tipo aterrizó en Amsterdam trabajando para una agencia de publicidad hicieron esto bueno un nuevo painting en el estilo de Rembrandt ha sido unveiled en Amsterdam pintado nearly 4 años después del famoso duch artista de muerte it took over 2 años y se ve remarkably como la verdad la verdad el siguiente Rembrandt vuelve a la vida uno de los mejores maestros Only this time data es el pintor y la tecnología el brush Together con los expertos de varios fields más de 160,000 fragmentos de todos de Rembrandt 346 pintores fueron analizados usando 3D scans y digitales upscaled por un algoritmo de un algoritmo facial recognition software fue diseñado para entender Rembrandt y generar nuevas features que fueron assembled based en su uso de geometría proporciones finalmente using a height map to mimic Rembrandt's brushstrokes the painting was brought to life through an advanced 3D printer that printed 13 layers of paint based ink and so 347 years after his death a new Rembrandt painting made from zeros and ones emerged unveiled and exhibited in Amsterdam on nextrembrandt.com people could dive deeper into the process of creating the digital painting the launch video helped spark a global social conversation about where data and technology can take us new schilderij from Rembrandt just from a data stamp Rembrandt makes a return a number of organizations took a seemingly impossible task 148 billion pixels it looks precisely like a Rembrandt portrait the world was buzzing with all the leading news channels and blogs reporting about the fading boundaries between technology and humanity almost a hundred million people joined the conversation about ING's innovation defying imagination the next Rembrandt what's next es una chingonería no y lo que es genial con esta historia yo esta historia la supe hace hace unos días no sabía no sabía de se ve de la idea pero no sabía como se había hecho y de repente me topo con los creativos que trabajaron en esta idea y claro me cuentan como fue su proceso y me dicen es que wey se nos ocurrió hacer esto o sea como haces un Rembrandt siguiendo el mismo patrón del Rembrandt original pero 250 años después y fueron a ver a un chico para preguntarle oye wey esto se puede hacer y el cabrón que dijo que si es un mexicano y que va y se avienta y se rifa a desarrollar todo esto entonces a lo que voy con esto es que si somos capaces de desarrollar cosas de este tipo cuando estamos pensando para otros que sucede cuando nos enfocamos a pensar este tipo de cosas colectivamente para mejorar lo que nosotros hacemos acá porque por ejemplo una problemática en la que estoy trabajando ahora mismo es ¿cómo resolvemos el tráfico en una macro ciudad como la Ciudad de México? hoy te dicen wey no sé tengo que pensar denme chance pero claro es ese tipo de retos que de repente te pones a pensar a nivel una solución que inventemos en México para una problemática que toda la gente que vive en el DF o que pasa por el DF ve claramente imagínense que encontremos esa solución y que esa solución estemos exportando a Sao Paulo a Los Ángeles a Europa a cualquier ciudad del mundo que vive lo mismo porque nuestras problemáticas son globales al final de cuentas y lo que les quiero contar es aquí una historia real de cómo aquí en México hackeamos una plataforma usada por más de 8 billones de personas trabajamos hace bueno durante desde hace dos años en un proyecto para Comex que justamente fíjense todos los que han pintado su casa en algún momento de la vida saben que cuando vas a elegir un color cuando vas a la tienda y te están enseñando el catálogo o el pantonario tú estás viendo los colores más de 2.400 colores cada uno en cuadritos de 2 centímetros cuadrados entonces cuando te vas a rifar pintar una fachada entera y que te vas a dejar 30.000 baros en pintura elegirlo en 2 centímetros cuadrados está cabrón ¿no? y entonces ¿qué sucedió ahí? empezamos a pensar hoy ¿cómo podemos hacer para ayudar a que la gente pueda elegir un color viendo realmente cómo está aplicado en la vida real? cuando empezamos a pensar en eso lo que hicimos también fue preguntarnos ¿cómo hacemos que esto sea masivo y visible por todos? y llegamos a una idea que les voy a enseñar a continuación que el gran truco fue poder hackear ¿no? hacer un hack de una plataforma que no se puede hackear y que no la hackeamos haciendo tecnología ni robándonos el código ni interviniendo servidores lo hicimos de esta manera comex the leading paint brand in mexico has a catalog of more than 2,400 different colors such a wide array can be difficult to appreciate so we set out to create a new way to display their selection using a larger than life canvas the streets of mexico and make it visible to the world through google street view comex presents color maps the first living paint catalog there are countless streets in mexico who happen to be named after colors for example violet orange and red so we began by repainting the facades of houses buildings stores and other businesses with different shades of the color for which the street was named thanks to our partnership with google we used street view cars to capture and document the transformation and to make this new digital comex catalog easily accessible to color lovers all over the country we found a way to leverage a non-monetized platform that doesn't support advertising to connect with users people could see how the shades looked in real life and choose their favorites on street view rather than through an api it's an innovation never seen before on this platform in a time when technology is challenging advertising comex stepped up and challenged technology the result a new digital way of evaluating and picking colors just as if you were living them for yourself right on the street color maps the first living paint catalog a concept from comex powered by google muchas gracias lo que fue increíble de esto más allá de que fue una burrada de proyecto una burrada de largo y burrada de intenso y de complicado conseguirlo es que al inicio cuando se nos ocurrió la idea no hay que nos preguntamos wey si esto o sea si no podemos usar el mayor canvas que retrata el planeta que es hoy google maps y street view para hacer esto no jala si lo hacemos a través de un micrositio ¿no? con la API es chafa eso cualquiera quien sea lo pueda hacer y entonces ahí tuvimos una conversación con la gente de google al inicio para preguntarles oye wey esto se puede hacer yo no estaba en google en ese momento eo y este y claro lo que nos dijeron es a ver wey te cuento es imposible o sea google maps y street view retratan la realidad tal y como es es imposible mostrar algo que no sea ahí dentro ¿no? la única manera de hacerlo es alterar la realidad ¿no? dijimos va entonces fue cuando dijimos ok vamos a pintar estas calles vamos a hacerlo y ojalá consigamos que manden los coches de street view para volver a mapear estas calles y publicarlas en street view real si se pasan por si son de acá de guadalajara y se pasan por la calle rojo que creo que está acá en zapopan van a ver cómo es ¿no? entonces de repente ofrece solucionar un problema real para una un problema de venta para una marca que es wey cómo hago que la gente pueda elegir un color de verdad viendo cómo se trata pero al mismo tiempo cambiando la vida de gente que vive en las calles reales pintándole sus casas de esa manera haces un match que al final te das cuenta que un hack o una idea consigue tener un impacto económico un impacto social ¿no? incluso un impacto emocional ¿no? en la vida de la gente la buena noticia además esta idea esta idea la semana pasada este ganó un premio que es de los más cabrones de ganar en la industria creativa en el mundo ¿no? ganó un león en cáncer la semana pasada porque es una buena noticia porque esto abre camino para toda la gente ¿no? hace que de repente se fije la industria creativa mundial en México en lo que estamos haciendo y para los que estamos de este lado ya seamos publicistas o no nos abre camino para decir wey si se puede hacer este tipo de cosas y se pueden hacer proyectos de verdad que cambien la vida de la gente ¿no? que de eso se trata entonces hay una serie también o sea ya como de recomendación me encontré un texto de Nick Cave ¿no? el cantante que nos está hablando de cómo o sea cuáles son esos frenos ¿no? que por lo general nos impiden avanzar con ideas o hacer las cosas si se fijan yo creo que más allá de hablar de la lista ¿no? y de hablar del miedo ¿no? el principal o sea yo creo que hay dos principales ¿no? y que pueden ser muy mexicanos es ¿me dio hueva? ¿no? o esa sensación de no se puede hacer lo que nos enseña y es el mensaje que les quiero transmitir como invitación es claro que sí chingado se puede y claro que deberíamos ser capaces de hacerlo porque como decíamos antes tenemos el ingenio tenemos las herramientas y tenemos casi casi que la obligación nos debemos hacer este tipo de cosas por nosotros ¿no? porque si queremos que nuestro país sea otro tenemos que hacerlo nosotros mismos acabando lo que les quiero decir y que por si no lo sabían ojalá esto sea un descubrimiento para ustedes si eres mexicano si naciste en México llevas un hacker por dentro ¿no? y eso hay que creérnosla hay que sacarlo realmente adelante hay que sacar el pecho por eso y intentar trabajar trabajar empujar y si lo tenemos nos toca destaparlo ¿no? porque al final de cuentas hoy más que nunca es nuestro momento ¿no? como países como mexicanos entonces esta es una invitación realmente a que los chingones tomen el poder y hagan las cosas ¿no? como se tiene que hacer y como nos lo debemos ¿no? y como nos lo merecemos como país como industria como gente talentosa y chingona ¿no? y de nuevo o sea no es que haya una solución pequeña ¿no? no hay soluciones pequeñas o sea si creen que no pueden tener un impacto se están equivocando ¿no? y no se trata de tener un impacto global se trata de un impacto que influye realmente en lo que está alrededor de nosotros comerse el mundo no engorda contrariamente a como me veo entonces pues nada hagámoslo hagámoslo y creámosnos que México es un hack muchas gracias ¿hay preguntas? ¿dudas? bueno yo tengo una pregunta sobre ¿qué es lo que requieres por ejemplo para que una idea loca la pongas a la realidad la hagas a la realidad me refiero que por ejemplo vi que comentaste que alteraste la realidad o que alteraron la realidad pero ¿qué se requiere? porque por ejemplo yo aquí empiezo a platicar con las personas y muchos me dicen es que eso no se puede o me dicen eso ya existe es lo primero que me dicen ya existe ¿para qué lo haces? y me pasa incluso que incluso me empiezo yo a escucharme diciendo no es que eso no se puede o sea ¿qué es lo que requieres para hacer eso? para alterar la realidad mira yo creo que siempre depende o sea todo el trabajo que hacemos siempre en todo lo que hacemos tiene que ver con interacciones con gente ¿no? la gente desgraciadamente la gran mayoría de las respuestas con las que nos vamos a encontrar siempre es no por muchos motivos porque la gente no quiere porque le da hueva porque no le interesa porque tiene otras cosas que hacer el tema ¿no? es una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar con la gente que me rodea es ¿cómo chingado sí? dime no me digas que no dime cómo sí lo podemos hacer puede ser más complicado puede ser más rápido puede ser más lento ¿no? puede ser más tortuoso pero ¿cómo chingado sí se llega? y lo que tiene que ver con eso también y es como un factor humano es ¿persistencia? porque al final de cuentas siempre habrá más gente que no crea en lo que tú quieres hacer persistencia y un montón de huevos pero es que solo mira hay una frase que a mí me encanta usar que dice así con ganas se sueña con huevos se llega ¿no? y se trata de eso o sea o si no cuánta gente vemos a nuestro alrededor que sí lo hace que sí lo consigue ¿no? que sí se lo avienta y que tiene éxito al hacerlo entonces hay una ley que para mí es muy básica y sin ser ofensiva con la gente es decir a ver el mundo está lleno de pendejos ¿no? son mayoría desgraciadamente el mundo funciona así ¿no? entonces si hay gente que no es que considero que es menos inteligente que yo y que lo consigue ¿por qué chingados yo no lo puedo conseguir? si me parece que soy más listo ¿no? entonces tiene mucho que ver con eso es el hecho de o sea cuánta gente o sea cuántos ejemplos tenemos en la historia ¿no? de banda que dijeron no güey eso no se puede hacer olvídalo güey puta el hombre se fue a la luna güey entonces ojalá ¿no? nosotros mismos o sea de nuevo como mexicanos ¿no? empezáramos a creérnosla ¿no? y a saber que a ver güey el talento lo tenemos ¿cómo chingados no? ¿qué sucede? que muchas veces como nosotros como vivimos cuando lo estamos viendo en los medios ¿no? cuando lo vemos en las noticias vivimos en un país en el que claro es fácil hundirte ¿no? cuando la noticia es puta no pasamos el quinto partido en el mundial güey pero claro eso es lo que mediáticamente vemos todo el tiempo lo veíamos anteriormente ¿cuáles son las noticias que vemos todo el tiempo? la corrupción gente asesinada robos etcétera etcétera entonces claro nosotros mismos tendemos a achicarnos porque los propios medios al final de cuentas también son reflejo de como nosotros somos porque son nuestros medios entonces si nosotros mismos no somos conscientes que ya estuvo bien de achicarnos para realmente sacar pecho y hacer lo que se tiene que hacer eso no lo van a hacer no lo van a hacer nuestras madres no lo van a hacer nuestros amigos con nosotros tiene que hacer lo que tú quieres hacer y si tú eres el primer convencido tienes la obligación contigo mismo de hacerlo o de pelear para que suceda entonces es con huevos no hay de otra ¿listo? ah allá ¿bueno? ¿cómo fue el proceso creativo? ¿y quiénes fueron todos los involucrados en la producción en toda la parte de la comunicación tanto lo de Comet como lo de Google y tu agencia? pues porque sí está increíble toda la campaña que hicieron fue un proceso nos tardamos dos años en hacerlo y nos tardamos justamente es una historia que está relacionada con lo que tú decías antes porque cuando nació esa idea o sea yo en ese momento estaba en la agencia ¿no? cuando nació la idea y luego luego me pasé a Google cuando nació la idea uno el cliente no era cliente nuestro Comex no era nuestro cliente luego obviamente no teníamos apoyo ni de internamente porque claro era trabajar para un cliente que no nos iba a pagar a fuerzas entonces era de güey pues si lo queremos hacer hay que convencer al cliente ir a convencer al cliente que a su vez nos abra las puertas para que toda la gente involucrada de producto marketing operaciones logística aplicaciones profesionales legal bla 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 estuvieran todos de acuerdo para sumar a esto ¿no? luego fue ir a tocar la puerta de Google y decirles oye bro queremos hacer esto ¿no? y que ellos mismos también o sea que los de Google en México creyeran la idea tocaran las puertas con la gente responsable en Estados Unidos de un producto como es Street View para decirles güey necesito que ese coche vaya a tal fecha y ahí vas aprendiendo sobre la marcha ¿no? y supimos que por ejemplo los cochecitos de Street View pasan cada tres años para volver a mapear las zonas las zonas por donde pasaron antes entonces conseguir que esos brothers fueran y lo hicieran fue increíble luego ir a tocar puerta por puerta en cada una de las calles con los vecinos para pedir explicarles el proyecto pedirles permiso de hacerlo explicarles por qué lo íbamos a hacer y además que se creían que iba a ser gratis para ellos entonces fue las tres calles las diferentes cuadras puerta por puerta incluso si se meten a ver en Street View verán que hay alguna que otra casa que no está pintada porque la gente no quiso de hecho hay una historia de una señora en la calle de Naranja que es en Monterrey que no quiso no quería no quería saber etc a mí no me toca en mi casa me gusta que esté pinche ¿no? vale respeto y lo que sucedió fue que ya que pasó todo eso y que lo fuimos a pintar y que la gente salía emocionada de sus casas no se podían creer que estuviéramos haciendo eso porque nadie nunca les regala nada y menos tener una casa bonita ¿no? y lo que sucedió fue que esta señora que no quiso ya que estaba todo pintado y que todo el mundo estaba feliz contactó semanas después oye siempre sí y le dijimos güey te regalamos la pintura pero esa la vas a tener que hacer tú ¿no? entonces sí fue un involucramiento de muchísima gente de aguante muchísimo tiempo nada más el proceso de pintada de los permisos y de pintada de las calles llevó casi ocho meses y claro cuando eso sucede tienes la sensación de que en cualquier momento el proyecto se te escapa o muere o alguien va a decir no ya la verga güey ya fue ¿no? y no por aguante por estar ahí por empujar por llamar por decir no vamos a huevo hay que hacerlo etcétera y así fue pero sí fue un agente fue un esfuerzo de 200 personas ¿no? sí bueno bueno ¿se escucha? ok yo te quería preguntar en la agencia donde trabajabas y ahora para Google ¿qué herramientas de medición utilizan para conocer el impacto que las campañas que producen tienen en el consumidor o en el usuario final? o sea ¿cómo saben que funcionó o que tienen? hoy en día se mide todo todo o sea y es una de las cosas vamos de las cosas lindas y no tan lindas que tienen los medios digitales es que claro antes cuando tú lanzas un comercial a la televisión la televisión te lo vende por potencialmente vamos a impactar a tantas millones de personas pero la televisión nunca llega a decirte a ver güey no nos pusimos a contarlas ¿no? para saber cuánta gente realmente estaba viendo un comercial en digital es muy distinto porque la medición es instantánea es directa y cuando alguien dio clic dio un clic y suma entonces lo que usamos acá hay toda una batería de herramientas medimos todo medimos impacto medimos views medimos shareability medimos engagement medimos persistencia medimos intención de compra medimos conversión después de la compra medimos sentimiento hacia la marca medimos todo todo se puede medir y es siempre pues con vamos hay chorrocientas herramientas para hacerlo algunas mejores que otras algunas más precisas que otras pero también es forma parte de lo fascinante que tiene el mundo digital es que va cambiando cada semana y cada semana salen cosas nuevas y cada semana salen nuevas maneras de medir y de optimizar las cosas pero si es se mide todo todo gracias ¿me escuchas? bien soy Víctor hola para encontrar esos hacks o para llevarlos a cabo ¿qué es lo más complicado para ti en tu proceso creativo? ¿qué es lo más complicado? 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 Gracias. 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 Si tú sabes decirle a un, y ese es el tema de la innovación, cuando estás inventando algo nuevo por completo, es muy difícil que sepas si va a funcionar o no. Lo que sí puedes hacer en una escala menor es hacerte como un plan de testeo. Una cosa es que digas, oye, se me ocurrió, se me ocurrió, inventé el taco de cochinita con salsa de no sé qué. Puede ser un invento. No sabes si eso le va a gustar a la gente o no. Entonces, si te la juegas, por ejemplo, a invertir, a decir, voy a lanzar esto a nivel nacional, voy a estar en todas las taquerías de México, etcétera, es mucho dinero. Te conviene más desarrollar un prototipo, hazte unos poquitos tacos, testéalos en un entorno reducido, documentado, para saber cómo está reaccionando la gente, le gusta, no le gusta, por qué. Es un tema de sabor, es un tema de percepción, es un tema de olor, para ir puliendo tu producto. Cuando eso lo tienes testeado en un entorno definido, que corresponde a tu audiencia o el target, a quien le quieres ofrecer tu solución, y que ya llegas con ese resultado documentado, ahora sí, a ver a un partner, para decirle, guay, aquí está testeado, aquí está documentado, aquí está la reacción de la gente, aquí está el potencial. Entonces, eso te ayuda, son pasitos, que si bien no puedes llegar con un número concreto, te ayudan a mostrar la solvencia y la seriedad con la cual estás abordando el problema. ¿Listo? Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.